Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. El profe Hugo Pérez se quedará con la Selecta, brindó declaraciones al medio digital diario El Salor y habló sobre su futuro o su continuidad al frente de la Selecta. Nuevo escenario deportivo en San Sebastián, San Vicente. Nuevo legionario en Portugal. Mayer Hill titular con Alianza Petrolera y haciendo el resumen de nuestros legionarios, incluso que podrían tener participación el día de mañana. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacerlo en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Empezamos hablando un poco del profe Hugo Pérez, luego de vivir un partido para el olvido con la Selecta y no por funcionamiento, sino por errores puntuales en el partido que terminó en goleada a favor de la Selección de Perú. Sobre la Selecta, el profe Hugo Pérez puso en duda su continuidad al frente de la Selecta tras salir muy molesto del partido. Pero en estos días habló con diario El Salvador acerca de su continuidad con la Selección de El Salvador y comentaba lo siguiente. Me evalué a mí y llegué a la conclusión de que el trabajo que estamos haciendo se llevó a cabo en el juego contra Perú. Aunque no se refleje en el marcador 4 tantos a 1, de todo lo que hicimos contra Perú hay bastantes cosas positivas. Lo único es que cometimos 3 errores que nos costaron 3 goles, porque uno de esos fue un autogol. Por eso dije que me iba a analizar para saber si nuestro trabajo refleja lo que habíamos hecho. Después de ver el video me doy cuenta de que fue el juego en que más atacamos en los últimos años, comentó el profe Hugo Pérez. Pasamos a la siguiente noticia, nuevo escenario deportivo en San Sebastián. El Ministerio de Obras Públicas inauguró este día sábado la cancha de fútbol España en el municipio de San Sebastián. Comentó el titular de Obras Públicas, Romero Rodríguez. Hoy les entregamos una obra, un espacio vital que la comunidad necesitaba. Hemos realizado una inversión de cerca de 400 mil dólares en la cancha España. Esta obra pública está en el marco de la fase 2 del Plan Control Territorial, denominado Oportunidades, que buscará brindar espacios, recreaciones y alejar a la niñez y a la juventud de la violencia. Las obras en esta cancha que tienen aproximadamente 106 metros de longitud y 70 de ancho, incluyen la construcción de drenaje, un cerco de malla perimetral, estacionamiento, un módulo de baños, vestidores y aceras respectivas. Asimismo, el proyecto incluye la construcción de una cisterna de 20 metros, delimitación de parqueos y un sistema de iluminación. Así que seguramente estamos pasando un par de imágenes para que ustedes puedan ver y también me comenten en la cajita de comentarios. Y pasamos a otra noticia, nuevo legionario en Portugal. Jair Montoya, de 19 años, categoría 2002, mide 1.80 de nacionalidad salvadoreña, jugará para el Río AVE B, esto en Portugal. Recordemos que el Río AVE, el primer equipo, se encuentra en la primera división de Portugal. Juega como delantero centro en la Liga de Desarrollo de Portugal, nacido y criado en El Salvador. Es originario de Santa Elena Usulután. Ha sido seleccionado nacional en categorías como sub-13, sub-15 y sub-17. Jugó en 2018 con su club deportivo El Vencedor, en donde llegó a ser campeón de la apertura 2018 en la segunda división salvadoreña. Y a finales de ese año hizo pruebas con la Internacional Soccer School en Santa Tecla, en donde consiguió una beca deportiva académica para poder jugar en Portugal. Al llegar a la capital portuguesa se unió a la Academia del B-Sport. En la Academia del B-Sport destacó por ser uno de los referentes en el ataque del equipo. También fue compañero de los albreños Marco Flores, Carlos Membreño, Carlos Bardales, José Arevalo y Fernando Calderón. Él está en el equipo B, que recién fue creado. En donde hay una mezcla de jugadores de los equipos sub-19 y sub-23, todos estos del Río AVE. Esta información la sacamos en colaboración con el legionario de un bajo SLV. Así que ya saben, vayan a seguirlo, tiene muy buena información. Así que, ¿qué les parece este nuevo legionario en la Liga de Desarrollo de Portugal? Y pasamos a otras noticias y estaremos hablando de Mayer Hill, que saltó como titular con Alianza Petrolera. La sub-20 de Alianza Petrolera derrotó tres tantos a dos al Cúcuta de Colombia en el juego de ida de los octavos de final de la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol. Mayer Hill fue titular y, por supuesto, gran actuación con el equipo de Alianza Petrolera, que ya está teniendo poco a poco minutos. Y vamos a ver de aquí en adelante si ya comienza a recalar más con el equipo principal de Alianza Petrolera. Ahora sí pasamos rápidamente al resumen de legionarios que tuvieron participación y que van a tener participación también el día de mañana. Y empezamos en Ecuador. El Kumbaya empató 0-0 con el actual puntero de la Liga Pro, el Aucas. Henry Hernández estuvo en el banquillo y no pudo sumar minutos. En la MLS, el Sporting Kansas City venció un tanto a cero al Seattle Sonderkund al Erdogan titular y, de esta manera, quedando fuera de puestos de playoff de la MLS. Por su parte, el Houston Dynamo ganó dos tantos a uno al Nashville, con un Darwin Seren ingresando al cambio, pero de igual forma quedando eliminados de la zona de playoff de la MLS. Y ahora nos vamos hasta la MLS Next Pro, a los playoff, ya que el Tacoma de Fain cayó derrotado por dos tantos a uno ante el San Luis City 2. Y de esta manera quedando en semifinales y no llegando a la gran final de la MLS Next Pro. Pero, lamentablemente, Marlon Vargas, que había tenido una gran participación en MLS Next Pro, no pudo llegar hasta la final con su equipo, el Tacoma de Fain. Y para mañana, atentos, que se viene Liga de CONCACAF. Y estamos hablando de partidos de semifinales, ya para pasar a la gran final. Ya que el Alajuelense, de nuestro legionario que está teniendo las mejores participaciones, o de los legionarios que más destaca, Erika Balzeta, estarán enfrentando al Real España en semifinales de la Liga de CONCACAF. Así que atentos a este partido, que se jugará a las 7 horas de El Salvador. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacernos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, YouTube y Facebook, también donde estamos viendo contenido. Y también para que nos envíes algún mensaje por directo. Ahora sí, sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chau.